¿Giro? Mientras a estos misios se les va pegando los pitucos Por fin Todavía quedamos calientes Para ellos vivir bajo el techo González Se volverá en toda una pesadilla Al fondo hay sitio Hoy a las 8 y 40 de la noche En América ¡Ladie! ¡Ladie! ¿Qué pasa? ¡Ladie! ¡Ladie! ¡Ladie Camacho!